Los museos son los sitios que conservan la herencia y tradición. También hablan del pasado que permiten fortalecer el presente. Hasta el 20 de enero la ciudadanía podrá recorrer gratis cuatro museos de Quito. Entre ellos los museos de la ciudad, del Carmen Alto, Interactivo de Ciencia y Yaku Parque Museo. En la capital en total existen 77 museos, gratuitos y pagados, que están ubicados en distintos sectores de la ciudad. Este fin de semana aproveche la oportunidad de recorrer cada uno de estos sitios en familia. Y déjese cautivar por cada historia de heroísmo, pero también de identidad. Marielena Vaca, Medios Públicos.